Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va a todas? ¿Cómo le va a todos? Espero que muy bien, espero que hayan empezado el día excelentemente, espero que lo hayan terminado todavía mejor y si me están escuchando de tarde, espero que estén teniendo un excelente día. Antes de comenzar quería decirles y agradecerles a todos aquellos que se están suscribiendo, a todos aquellos que están dejando mensajes preciosos por todo el canal, están llenando de me gusta, la verdad estoy bastante agradecido, pero estoy totalmente agradecido por el apoyo que le están dando al canal. Sobre todo cuando es que recién empezamos a mostrar esto por esta plataforma y que con el apoyo contundente que estoy viviendo, la verdad me siento muy feliz. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Esto es solamente... es una manera de dar un mensaje que nos tiene destinado a cada uno de nosotros en el universo. Sí, esta es una manera de verlo y es el tarot, es una magia hermosa y se me cayó la carta, vamos a mezclarla bien. Es un mensaje que nos tiene preparado el universo, es un mensaje hermoso dado por una técnica, una baraja de naipes que nos va a dar un mensaje, un mensaje precioso. Así que lo estoy sintiendo ya, vamos a terminar de barajar estas cartas y vamos a comenzar. Sabemos que vamos a abordar tres temas, tenemos el amor, la salud y el trabajo. Bien, vamos a esperar tres cartas ahora que nos den un lindo mensaje con el tema de la... del amor, del amor. Tenemos a la emperatriz, tenemos al 9 de copas y tenemos al 2 de copas. ¿Qué nos dice la emperatriz sobre el amor? El amor, bien por ellas, es una carta que representa la feminidad. Sí, representa la creatividad y el amor maternal. En el ámbito del amor, esta carta nos indica que estás en armonía contigo misma y con tus emociones. Sí, tu capacidad de amar y cuidar a los demás es una fortaleza en tus relaciones. Es una fortaleza total. Tenés que disfrutar de esas conexiones emocionales, de toda la intimidad que puedas tener con tu pareja o con aquellos que te rodean. Esa intimidad linda, familiar, cálida, de amigo, familia, todo. Es precioso. El 9 de copas, en posición derecha, es una carta de satisfacción. Es una carta de realización en el amor. No puede indicar que estás experimentando una etapa de felicidad, una etapa de plenitud de tus relaciones. Es una carta que nos indica que estás emocionalmente satisfecho, satisfecha. Aprovecha este momento para fortalecer esos lazos afectivos que tenés y poder expresar tu amor y gratitud a todos tus seres queridos. El 2 de copas, en posición normal también, simboliza la unión, simboliza el amor romántico. Esta carta nos indica la presencia de algún cierto tipo de conexión emocional y significativa en tu vida amorosa. Puede ser tu pareja, tu familia, todo, pero vamos por la pareja, ¿sí? Esta carta nos puede representar el inicio de una relación romántica o el fortalecimiento, por otra parte, de un vínculo que ya existe. Tenés que disfrutar de este momento, disfrutar de la magia, disfrutar de la pasión, del amor compartido. Cultivar esa comunicación y esa comprensión mutua. Vamos a continuar con la salud. A ver qué mensaje tenemos para la salud. Por favor, no olvides la literalidad de esa carta. El colgado, el colgado en posición derecha es una carta que te insta, te insta a tomar un enfoque diferente en tu salud, ¿sí? Puede ser necesario que te tomes un tiempo para reflexionar, un tiempo para evaluar tu bienestar físico, mental, emocional, completo, ¿sí? Considera nuevas perspectivas. Tenés que considerar nuevos enfoques para poder cuidar de vos mismo a vos mismo, ¿sí? Tenés que practicar sobre todo el autocuidado. Busca actividades que te ayuden a relajar, restaurar tu equilibrio interior, reservar el equilibrio que sabes que tenías antes, pero por alguna rara razón perdiste. Vólvelo a encontrar de forma que no esperes que se te venga, que venga solito. Búscalo, búscalo. La reina de copas en posición normal representa la intuición. Sí, representa la sensibilidad emocional. En los términos de los que estamos hablando ahora, en términos de la salud, esta carta nos indica que tenés que escuchar y honrar a tus emociones. Tenés que prestar atención a cómo te sentís, tenés que buscar formas de nutrir tu bienestar emocional. Tenés que considerar actividades, como ya lo he dicho en varias otras lecturas, como la meditación, la trapia, el hablar con amigos, expresarse. Todas esas actividades que te ayuden a conectarte con tu mundo interno y que te promuevan la salud mental. El 3 de espadas invertido nos dice que estás en un proceso. Un proceso de sanación emocional. Podés haber pasado por algunos momentos difíciles recientemente, pero estás encontrando esas formas de superar el dolor y de liberar esas cargas emocionales. Tenés que continuar trabajando. Te insto a seguir trabajando en tu sanación y buscar el apoyo necesario si así lo ves que lo requerís. Tenés que confiar en que estás en el camino hacia recuperarte. Un camino hacia el bienestar emocional completo. Pero tenés que trabajar. Estas cartas, más que salud, significan trabajo. Por más que ahora vayamos a las cartas del trabajo, tenés que trabajar para conseguir esa armonía. Vamos a continuar con el trabajo. Tenemos un 3 de oros. Tenemos al 7 de bastos. Y tenemos al 8 de espadas. El 3 de oros. ¿Qué nos dice? Es una carta que nos simboliza el trabajo en equipo. La consideración. La colaboración. En el ámbito laboral esta carta nos dice que vas a trabajar en conjunto con otros. Para llegar al éxito. Sí. Para tener reconocimiento. Tenés que aprovechar estas oportunidades de cooperar. Y de compartir tus habilidades con los restos. Habilidades que sabés que tenés. Y tenés que compartir esos conocimientos. Que solamente vos tenés. Sí. Con esos colegas tuyos. Juntos van a poder, y no de otra manera. Sí. Sabemos que la individualidad muchas veces lo hace resaltar mucho. Pero ahora, el compartir con colegas. El trabajar con tus colegas de trabajo. Van a poder lograr grandes resultados. El 7 de bastos. ¿Qué nos dice el 7 de bastos? Nos dice que podés estar experimentando. Enfrentando algún cierto. Alguna cierta dificultad. O alguna resistencia en tu entorno de laboraje. ¿Sí? Pueden surgir alguna competencia. Alguna situación que tengas que defender tu posición. Y luchar por tus objetivos. Esta carta nos dice que tenés que mantener. Ya casi el tigre. Pobrecito. Que nos tenés que mantener. Firme. Tenés que mantenerte firme en tus convicciones. Y que no dejes que nadie lo obstruya. Tenés que ser adelante. Vos tenés que poner las riendas en este momento. ¿Sí? Confía en tus habilidades. Perseverá en tus esfuerzos. Y incluso cuando te encuentres en desventaja. ¿Cómo se puede relacionar esto? ¿Cómo te lo puedo decir de una manera más específica? Que esté en lucha. En adversidad. Con una posición de autoridad que esté enfrente tuyo. ¿Sí? Con manera con respeto y todo. Pero tenés que afrontarla. Afrontarla de la razón del respeto. Y si sabes que vos tenés razón. Dale para adelante. No te eche para atrás. Estas cartas juntas significarían como que tenés que trabajar en equipo para superar esa adversidad. Que posiblemente puede ser que tengas con tu jefe. ¿Sí? Con una posición de autoridad. Pero puede ser con cualquier obstáculo. No deje de trabajar en conjunto. Y no deje de superar esos obstáculos. ¿Sí? No los deje de superar. Tenés que ir contra ellos. El 8 de espadas en posición normal nos dice que tenés que liberar tus limitaciones. Tenés que liberarte de restricciones que pueden estar afectando tu trabajo. Puede ser que te sientas de alguna manera atrapada, atrapado en alguna situación laboral que no te satisfacía o que no te satisface y te impide crecer. Sí, es el momento ahora de enfrentar tus miedos y buscar nuevas oportunidades. Confía en todas tus habilidades. Todas. Todas y cada una y todas tus capacidades para poder superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino profesional. En conclusión, en el ámbito del amor, te encontrás en una etapa de armonía. En una etapa de armonía, de hermosa armonía y de satisfacción. Sí, tenés que disfrutar esos vínculos afectivos, esa conexión emocional que compartís con tus seres queridos. Y tenés que cultivar esa comunicación y esa comprensión mutua para fortalecerlos aún más. En el amor somos un 10. En cuanto a la salud, es importante que prestes atención en tu bienestar físico. Mental y emocional. Los tres enfoques, sí. Permitite momentos de reflexión. Permitite momentos de autocuidado. Escucha tus emociones. Busca formas de nutrir tu salud mental. Recordá que la sanación emocional es todo un proceso. Sí, es todo un proceso. Tenés que ser paciente contigo misma, contigo mismo. Y busca apoyo si lo necesitas. En el ámbito laboral, nos muestra sobre todo. Y por encima, sí, yo lo tomé como... Un momento positivo. Sí, un paraná positivo. Tenés que seguir cultivando todo eso de trabajar en equipo, colaborar con otros. Tenés que buscar oportunidades de cooperación. Tenés que aprovechar tus habilidades. Tenés que aprovechar tus conocimientos para poder lograr resultados. Esos resultados exitosos que estamos buscando. Si te sentís que estás limitado en tu trabajo actual, es el momento, yo diría, de explorar nuevas opciones y liberarte de esas restricciones que te están limitando. En general, son cartas muy buenas. Nos dan un enfoque muy positivo para el cambio y la mantención de esas relaciones tan hermosas que estamos teniendo. Sí, cuida tu bienestar. Busca oportunidades. Es, confía en tu intuición y dale para adelante. Yo confío en ti. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas. Bendita o bendito seas.